Por el Grupo Municipal Socialista, el señor Julio Ransés. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, esta intervención nuestra va a ser común para los dos puntos siguientes, el 15 y el 16, porque hay igualdad de contenidos y solamente cambian las obras de referencia. En dichos puntos, lo que se trata es de abocar la competencia para realizar determinadas gestiones administrativas, es centralizar la área de economía y hacienda, en concreto en la Dirección General de Patrimonio, en lugar de diversas áreas operativas. En ese sentido, lo que tenemos que decir es que la norma presupuestaria, bajo el llamado principio de anualidad, como saben, concede un año para ejecutar el presupuesto, pero que en el caso de estas inversiones financieramente sostenibles el plazo es menor, ya que la existencia del crédito disponible no la conocemos hasta que no se ejecuta el presupuesto. Con lo cual, al final, el tiempo para tramitarlo se reduce a la mitad. Y es especialmente dramático en esto, que son inversiones que exigen un procedimiento más garantista, más proceloso, más amplio en el tiempo, con lo cual el riesgo de que no se ejecuten es amplio. Por lo tanto, entendemos que este acuerdo que se ha realizado, lo que pretende es garantizar que se ejecute el presupuesto dentro del año correspondiente. Y se constata una realidad que, por parte de los distritos, por parte de la Policía Municipal o del área de medioambiente, no hay personal necesario para ejecutar con la precisión y rapidez, sobre todo con la rapidez apropiada en este momento, este tipo de inversiones. Y que, simultáneamente, nos dice que en el área de Gobierno de Economía y Hacienda sí que lo hay. Con lo cual, en la medida que nosotros, aunque estamos de acuerdo con potencia en los distritos, en descentralizar, porque efectivamente implica acercar el ayuntamiento a los vecinos y que se multipliquen las personas que pueden aportar su visión, y que es una visión más cercana al ciudadano, pero también entendemos que se produce una punta de trabajo que requiere urgencia y que tenemos un área, como es el área de Economía y Hacienda, con personal capacitado para gestionarla, con lo cual nos parece bien que salga allí. Si acaso comentar que parece un poco contradictorio, que es otra cuestión, que en la última Comisión de Hacienda se ha dicho que se va a contratar personal para estos menesteres en los distritos de Moncloa, Salamanca y Tetuán, cuando verdaderamente… Ahora decimos que lo vamos a hacer en el área de Economía y Hacienda. Si lo vamos a hacer en Economía y Hacienda, pues ¿para qué estamos contratando este personal nuevo? Pero bueno, estas inversiones, en definitiva, que es lo que queremos decir, son positivas, bajo ningún concepto se deben poner en peligro, y lo que sí que es cierto es que debemos asegurarlas, porque si no se asegura que se realicen durante el año, pondremos en peligro unas inversiones y mejoras que son necesarias y útiles para los madrileños. Y pondremos en peligro, sobre todo, que tanto hemos hablado en el Pleno de hoy, el empleo que genera el acometimiento de estas inversiones. Porque, como todos sabemos, todo está relacionado. Y los cientos de millones de inversiones financieramente sostenibles, por el efecto multiplicador del ciclo económico, generarán trabajo a las empresas contratistas y, por tanto, generarán también empleo. Y ese volumen de beneficio que se generará en las empresas también producirá, como no, pues sus IVAs y sus impuestos sobre los beneficios, que revertirán también en impuestos que nos permitirán acometer más gasto. Por lo tanto, hagan las obras cuanto antes y, si las van a hacer antes tramitándolas en Hacienda, háganlo así, pero háganlas ya. Muchas gracias. Gracias.